¿Cómo salimos de esta reunión? Pues tuvimos que ver las partes medulares y puntuales de una institución con 80 años al servicio de las federaciones deportivas nacionales y de la comunidad deportiva. Fuimos escuchados y espero que hayamos sido entendidos, que podamos seguir participando en los demás escenarios y nos llevarán a la nueva ley de... La línea es que el pago cliente. Gracias. 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 Gracias.